Mucho cuidado con él a Luna Guaná. Mucho cuidado. Con él era profesora de primaria, pero la muerte la sorprendió cuando se divertía en una guaná, aprovechando las vacaciones de medio año. Estaba entusiasmada, pues era la primera vez que había carotaje, la última aventura de su vida. La docente de primaria del colegio, Ángeles de Fátima, murió ahondada tras caer del bote que chocó contra una roca. Todos nos caímos al agua. Este, no la pude ver, pero escuchaba que gritaba, pero no veía a ella pidiendo ayuda porque se desesperaba. No sabía nada. El último 30 de julio, la víctima viajó a Luna Guaná junto a su hermana mayor Roxana, una amiga y cuatro sobrinos. Ni bien llegaron, contrataron a la empresa Levano Tours Competition. Esta es la boleta que prueba que pagaron 200 soles que les daría derecho a llevar remos, cascos y chalecos a la vida, que según la familia no estaba en buenas condiciones. Demasiado desgastado. Le quedaba a las justas el casco, el chaleco. ¿Las correas estaban a las justas? Sí. Antes de subir, les dieron algunas indicaciones que no habrían sido suficientes. Solamente cojan el remo, el pulgar para abajo, agarren aquí. ¿Cuánto tiempo duró? Ni cinco minutos. Así, sin entrenamiento y sin saber nadar, subieron siete personas con un solo guía. El cuerpo fue arrastrado varios kilómetros. Pamela, quien tenía 17 años como docente, fue velado en su vivienda y en las próximas horas enterrado en el cementerio de Fuente Piedra. Bueno, y el día de hoy Juan Carlos Solita se rompió su silencio.